Muy bien, traders, pues ya hemos aprendido cómo abrir una cuenta a través de un broker, recordad siempre hacerlo a través de nuestro enlace de la página web de tradingforexsp.com a través del apartado de brokers. Y bueno, vamos ahora a descargar la plataforma de trading. Ya hemos visto que hay muchas plataformas de trading, en concreto vamos a utilizar la de MetaTrader 4 y por lo general siempre el broker nos va a ofrecer la descarga a través de su plataforma. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Descargar la plataforma de trading que nos ofrece desde su página web. Plataformas y aquí tenemos todas las plataformas que podemos descargar. Vamos a ir a MetaTrader 4 y ya vamos a descargar. Muy bien, una vez ya se nos descarga, ya nos hemos descargado, pues muy sencillamente simplemente vamos al apartado de descargas, clicamos y se nos va a abrir esta pantallita, le damos a siguiente y ya se nos va a descargar la plataforma. Realmente es una plataforma que pesa bastante poco, la descarga es bastante rápida. Que sepamos también que no vamos a poder descargar nuestra aplicación móvil. Si tengamos un Android o tengamos un iPhone, tenemos la aplicación de MetaTrader 4 y únicamente vamos a tener que seguir los mismos pasos que vemos a través del ordenador, vamos a tener que seguir los mismos pasos que para la aplicación móvil. En el día de hoy vamos a ver cómo conectar lo que es el broker, la cuenta demo que hemos abierto con la plataforma de MetaTrader 4. Así que le damos a finalizar. Hola a todos traders, os recuerdo que ya tenéis disponible en las descripciones de cada vídeo acceso directo a las listas de reproducción con los mejores cursos de trading totalmente gratuitos. Además, recuerda compartirlo con todos tus amigos, puede ser que a alguien le interese, iniciase en el mundo del trading o quieras compartir material de alta calidad. Suscríbete, dale like, comparte y no te olvides de comentar este vídeo, me ayudará muchísimo para posicionarme en mejores posiciones dentro de YouTube. Muchas gracias. Y abrir la plataforma que se nos ha descargado dentro del escritorio. Hacemos doble clic, no sé si se ve por ahí detrás, muy bien, y ya se nos abre la plataforma. Bien, esta es la plataforma que tenemos. No vamos a hablar de hoy cómo funciona esta plataforma, como hemos dicho en el canal de YouTube, tenemos un tutorial de cómo usar la plataforma de MetaTrader 4. Luego vamos a hacer una pequeña guía, os voy a dejar una guía en donde vais a encontrar todos los cursos a través de las listas de reproducción de nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí que vamos a hacer ahora es conectar la plataforma. Para ello vamos a tener que ir a Archivo, conectarse a una cuenta comercial, y aquí vamos a introducir los datos que hemos recibido en el correo electrónico. En este caso, los datos que hemos recibido son estos. Y en el despegable nos va a salir IC Markets Demo 04. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ya lo tenemos. Usuario, contraseña y servidor. Siempre nos van a solicitar los mismos datos para conectar nuestra cuenta abierta en el bloque con la plataforma de trading que queremos. Loggeamos, y aquí debajo nos va a aparecer como error. Cuando se nos conecte en verde, va a significar que ya estamos conectados con nuestra cuenta de trading. Ah, no, no, ya está conectado, ya se está conectando. Vale, ya vemos que aquí se está conectando. Un momentito. Operaciones. Vale, sí, sí, ya está conectada. Disculpadme. Ha tardado un poquito, vale, ya está conectada. Vale, pues esto, ¿cómo sé que está conectada? Pues como hemos dicho, aquí ya nos aparece este simbolito. Ya no está rojo, sino que es verde y rojo con la velocidad de descarga que le está llegando. Y ya vemos que el balance de nuestra cuenta de 5 millones de dólares, que habíamos de euros, en este caso lo habíamos puesto, ya nos aparece aquí. Pues muy bien, esto es la plataforma. Ahora únicamente si yo quisiera operar alguno de los activos, por ejemplo, el euro dólar, este activo de aquí, yo ya puedo empezar a jugar. Y en el momento que yo quiera comprar me va a salir una advertencia, siempre que yo voy a aceptar los términos y condiciones. Aceptar. Y ya puedo comprar y comprar todo lo que yo quiera. Muy bien, pues como podemos ver, yo ya estoy comprando este activo, ¿vale? Ya estoy en mi cuenta demo, ya estoy dentro del mercado. Ya estoy comprando el euro dólar. Ya estoy dentro del mercado, ya estoy comprando este activo. Estoy pensando que el euro va a subir y el dólar va a bajar. Como lo sé, en mi panel, en mi dashboard, aquí como podéis ver, tengo todas mis operaciones, todas mis operaciones. Si estás buscando los mejores brokers para operar, entra en nuestra página web en el apartado de brokers. Aquí podrás ver todos nuestros brokers recomendados. Por ejemplo, IC Markets es uno de los mejores brokers a nivel mundial. Solo tienes que dar clic en este enlace y darte de alta con nuestro enlace. Además, podrás encontrar otros brokers recomendados en donde podrás obtener formación gratuita si te das de alta también con nuestro enlace y un depósito mínimo. Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos en el formulario o a través de WhatsApp y te asesoraremos para escoger el mejor broker que se adapte a ti. Muchas gracias. Están aquí y como podéis ver, ahora mismo esto es como está mi cuenta, mi balance total, en menos 0,56 céntimos y veréis que se irá moviendo. Aquí, como hemos dicho, vamos a encontrar nuestro capital, la equidad, el margen disponible, el margen libre. Tengo todavía 4.999.000, tengo mucho margen y el porcentaje del margen que tengo. Pues bien, como veis, ya estoy dentro del mercado, ya estoy operando. Esto es todo lo que necesitas para empezar a operar los mercados. Así que hasta ahora toda la formación que has tenido ha sido para conocer cada concepto de cómo funcionan los mercados, qué es lo que vas a necesitar. Hemos abierto la cuenta en un broker, nos hemos conectado a la plataforma en modo demo y ya estamos operando los mercados a modo demo. Mi recomendación que te hago, practica mucho el modo demo. Juega, juega, averigua cómo funciona la plataforma, tiene muchas herramientas, haz nuestro curso de YouTube de cómo funciona MetaTrader 4, cómo se colocan las órdenes, etcétera, etcétera. Y empieza a curiosear. Así que ya estás dentro del mundo del trading. Ha sido muy sencillo, una formación bastante rápida y yo creo que ha sido bastante, bastante, bastante divertido. Ahora viene la parte divertida, no vas a perder nada de dinero. Recuerda que es dinero del monopoli y ya estás dentro de los mercados. Ya eres un trader. Bienvenido al mundo del trading. Ya lo hemos conectado. Así que vamos a dejar esta clase hasta aquí y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!